Vamos a aprender el día de hoy a trazar una circunferencia conociendo su centro y que pase por un punto para eso necesitamos tener dos puntos entonces tomaremos un punto y diremos que será el centro y luego otro punto P por donde va a pasar la circunferencia entonces para lograr esto lo que vamos a hacer es simplemente damos clic sobre la circunferencia indicamos un clic sobre este plano luego nos vamos hacia el centro, clic y jalamos la circunferencia hasta el punto P entonces ahora tenemos una circunferencia centrada y que pasa por un punto yo puedo desplazar el centro, puedo desplazar el punto P y si yo quiero desplazar la circunferencia sin que esta se afecte lo único que hago es tomar un punto cualquiera de la circunferencia y puedo desplazarla vamos nuevamente con otro ejemplo vamos a tomar un punto O y luego un punto A entonces ahora voy a trazar una circunferencia centrada en A y que pase por el punto O a ver, paso número 1, tomamos la circunferencia indicamos que vamos a trabajar en este plano nos vamos hacia el punto A y luego trazamos hacia el punto O y ya tenemos la circunferencia pedida a hacer una circunferencia para que se encuentre un punto A y, que voy a hacer de la circunferencia que vamos a trabajar en este plano y ahora tenemos la circunferencia una circunferencia podida de la circunferencia Gracias.